Bueno Eduardo, se ganó partido importante contra un rival durísimo como simplemente. ¿Cómo seguirá el Barrio Rivad y ahora lo que queda? Bueno, buenas noches. Sí, la verdad un partido durísimo, durísimo por donde se lo mire. La peleamos hasta el final y bueno, ahora hay que seguir trabajando durante la semana para el otro domingo y para no descuidar el campeonato local también que tenemos que seguir metiendo las fichas ahí. El primer tiempo fue muy bueno de ustedes, después mermaron un poco, obviamente porque simplemente iba al ataque. Sí, sí, la presión de ellos hizo efecto, pero bueno, nosotros trabajamos también en la parte defensiva y bueno, hoy gracias a Dios se nos pudo dar. ¿Se festejó como un gol ese libre que tuviste dos tapadas seguidas? Bueno, fue bueno, la otra la tiró afuera el chico, pero sí, era la última ya, así que sí, fue como un gol. Gracias a Dios lo pude sacar y bueno, sirvió para ganar. ¿A quién le querés dedicar el triunfo? A mi familia, a mi novia y a todos los chicos que es un grupo bárbaro, la verdad. Gracias.